¡Miren! ¡Ya nació una! Pásame mi celular, que está en la bolsa. Esta es la bolsa. Y aquí ya nació nuestra mariposa. Está saliendo. Apenas me di cuenta que salía. Pásame el celular. Está en la bolsa, donde siempre me guardo la cartera. ¡Ya no iba! ¡Arriba! ¡Dejarle! Miren cómo salió. La neta no sé si es macho o hembra, yo no sé de eso. Pero miren, es increíble de este momento. Es genial, ella sola salió. Yo pensé que iba... Sí, ya sabía qué iba a nacer hoy, pero... Y bueno, le tomará, que será una hora, en lo que le secan las uñas. Porque estaban mojadas. No, 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 no